Voy a practicar mis malabarismos para estar listo para el show de talento. ¡Oh, oh! Creo que ese es Zorro. Si ustedes ven a Zorro, digan Zorro. ¡Zorro! ¡Sí, ahí está! ¿Qué está tratando de llevarse Zorro? ¡Mis bananas! ¡Zorro no! ¡Te las lleves! ¡Llegaron muy tarde! ¡Ahora nunca encontrarán sus bananas! ¡Mis bananas! ¡Ahora no podré hacer mis malabarismos en el show! Está bien, Botas. Las recuperaremos. Pero ellas están muy altas para alcanzarlas. ¡I can help you! ¡Yes, Mr. Tucán! ¡Mr. Tucán puede ayudarnos a conseguir las bananas de Botas! ¡Tenemos que decirle a Mr. Tucán que me pase las bananas! En español decimos, ¡pásamelas! En inglés decimos, ¡pás them to me! ¿Pueden decir, ¡pás them to me? ¡Genial! ¡Busquemos las bananas! ¡Busquemos las bananas! ¡Estas son bananas! ¡Busquemos las bananas! ¿Bananas? Yes. ¿Qué decimos? Pass them to me. Viva. Encontraron todas mis bananas. Thanks. Son muy buenos hablando en inglés. And thanks to you, Mr. Tucán. You're welcome, friends. See you soon. Ahora puedo hacer mis malabarismos con bananas en el show de talento. Uh, uh, ah, ah. Vamos, Penny. Oh, mira, bota. Es un bebé zorro. What's wrong, baby fox? I'm lost. Oh, está perdido. Where is your mommy? I don't know. Mami. Mami. Él extraña a su mami, ¿verdad? Dile que no se preocupe, Dora. Te ayudaremos a encontrar a tu mami. Don't worry, baby fox. ¿Nos ayudarán a encontrar a la mami de bebé zorro? Qué bien. Oh, oh. Creo que ese es zorro. Zorro siempre trata de llevarse nuestras cosas. Va a tratar de llevarse mi pelota. ¿Ustedes ven a zorro? Sí, allí está. Tenemos que decir, zorro, no te la lleves. Díganlo con nosotros. Zorro, no te la lleves. 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 Oh, rayos. Oh, qué lindo bebé. Está perdido. No puede encontrar a su mami. Oh, mira, zorro. Quiere que lo tomes en brazos. Eres lindo. Sí lo eres. Nuni, nuni, nuni. Dora, ¿puedo ayudarte a encontrar a su mami? Dora, zorro quiere ayudar. Vaya, zorro quiere ayudar. Eso es muy bueno. ¡Claro, zorro! ¡Puedes ayudar! Puente, portón, grancolina roja. 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 Vamos, Camuán. Vamos todos allá. Vamos a la obra. En una sola maniobra. ¿A dónde vamos? A la colina roja. 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 ¡Zorro! ¿Yo ven? ¿Dónde? No lo veo. ¿Dónde está ahora? ¿Detrás de un árbol? ¡Ahí está! ¡Ayúdennos a detener a Zorro! ¡Tienen que decir Zorro no robes! ¡Dilo con nosotros! ¡Zorro no robes! ¡Zorro no robes! ¡Zorro no robes! ¡Oh, rayos! ¡El parque de patinaje abrirá! ¡Miren! ¡Ahí hay un cochecito de bebé! Para decirle que salga, digan ¡Come out! ¡Come out! ¡We're going to open the skate park! ¡Good luck, Doran Botas! Hay giros y curvas, también desvíos Con nuestros amigos vamos a rodar ¡El parque de patinaje abrirá! ¡El parque de patinaje abrirá! ¡Oigan! ¡Creo que escuché a Zorro! ¡Ese zorro tramposo siempre está tratando de llevarse nuestras cosas! ¡Tratará de llevarse mis patines nuevos! ¡Oh, no! ¡No se preocupen, patines! ¡Nosotros sabemos cómo detener a Zorro! ¡Si ven a Zorro, digan ¡Zorro! ¿Ven a Zorro? ¿Dónde? ¿Detrás de nosotros? ¡Pero es solo un arbusto! ¿Ese es solo un arbusto? Creo que eso no es solo un arbusto ¡Ese es... ¡Zorro! ¡Aquí viene! ¡Necesitamos su ayuda para detener a Zorro! ¡Digan, Zorro, no te los lleves! ¡Déganlo con nosotros! ¡Zorro, no te los lleves! ¡Zorro, no te los lleves! ¡Zorro, no te los lleves! ¡Oh, rayos! ¡Viva! ¡Detuvimos a Zorro! ¡Very good! ¡Oh, oh! ¡Eso suena como... ¡La Jota de corazones! ¡Él tratará de llevarse mis galletas! ¡Fast, mono! ¡Dale tus botas! ¡Sombrerero! ¡Dale tus sombreros! ¡Dora! ¡Tú puedes darle tu mochila! ¡Y los gatitos! ¡Miau! ¡No! ¡Lo dijo otra vez! ¿Nadie protegerá nuestras cosas? ¡Yo lo detendré! ¡Tenemos que decir, Zorro, no te los lleves! ¡Díganlo con nosotros! ¡Zorro, no te los lleves! ¡Zorro, no te los lleves! ¡Zorro, no te los lleves! ¡Oh, rayos! ¡Viva! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡La niña detuvo a la Jota de corazones! ¡Ella salvó mis sombreros! ¡Y mis botas! ¡Y mi sorbete! ¡Dora debería ser reina! ¡Ella debería serlo! ¡Ella nos protegió! ¡Queremos que Dora sea la reina! ¡Sí, reina! ¡Pero ella no tiene una corona! ¿Cómo puede ser reina? ¿Una corona? ¡Una corona! ¡Eso es fácil! ¡Yo tengo una corona para la niña! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Podría tener algo de comida para Oso en mi mochila ¿Revisarán mi mochila? ¡Tienen que decir mochila! Mochila, mochila Mochila, mochila Llena con todas tus cosas Todo lo traigo aquí Todo lo que necesites Llevo dentro de mí Mochila, mochila Mochila, mochila ¡Sí! ¡Ay! ¡Hay mochila! Dora necesita algo de comida para Osita ¿Un skate es una buena comida para Osita? ¡No! ¿Una media es una buena comida para Osita? ¡No! ¿Las vallas son buena comida para Osita? ¡Sí! ¡Eso es! ¡Bien hecho! ¡Mium, mium, mium, mium! ¡Delicious! ¡Unas vallas! ¡Uh, rico! ¡Creo que ese es Zorro! ¡Ese zorro travieso siempre está tratando de llevarse nuestras cosas! ¡No veo a Zorro! Tampoco yo Lo único que veo es esa cama de allá Pero miren Creo que esa cama está moviéndose, Dora ¡Oh! ¡Una cama! Adoro las camas Porque soy una osa muy dormilona ¡Espera, Osita! ¡Espera! ¿Qué sucede, Dora? No creo que eso sea solo una cama, Osita Pero a mí me parece una cama No, Osita Eso no es solo una cama ¿Quién está en la cama? ¡Sí! ¡Es Zorro! ¡Él va a tratar de llevarse mis deliciosas vallas! Necesitamos su ayuda para detener a Zorro Tenemos que decir ¡Zorro, no te las lleves! Díganlo con nosotros ¡Zorro, no te las lleves! ¡Zorro, no te las lleves! ¡Zorro, no te las lleves! ¡Oh, rayos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Detuvimos a Zorro! Gracias por ayudar Ahora puedo comerme mis deliciosas vallas ¡Rico! ¿Quieren probarlas? ¡No! ¡Tengo! Yo tampoco, gracias ¡Oh! ¡Me siento mucho mejor! ¡Gracias! Ya quiero hacer el baile de la cinta Y para eso voy a necesitar tu ayuda Cuando te lance la cinta Tienes que atraparla y decir ¡Gimnástica fantástica! ¡El show no puede empezar hasta que digamos ¡Gimnástica fantástica! ¡Practiquemos! ¡Dí! ¡Gimnástica fantástica! ¡Más alto! ¡Gimnástica fantástica! ¡Muy bien! Estoy muy emocionada de que tengamos la cinta arcoiris ¡Oigan! ¡Eso parece el sonido que hace Zorro! ¡Oh! ¡Oh! Ese Zorro travieso siempre está tratando de llevarse nuestras cosas Si ven a Zorro, digan Zorro ¿Ustedes ven a Zorro? ¿Dónde? ¡Zorro! ¡Ahí está! ¡Zorro, no! ¡Te la lleves! ¡Demasiado tarde! ¡Oh, no! ¡La cinta arcoiris! ¡Ahora nunca la encontrarán! ¡Ese Zorro travieso se llevó la cinta arcoiris! Tenemos que recuperar esa cinta para poder bailar el baile de la cinta Y empezar el gran show gimnástico No te preocupes, Botas La recuperaremos Solo tenemos que averiguar dónde está ¿A quién le pedimos ayuda cuando no sabemos a dónde ir? ¡A Mapa! ¡Sí! Necesito tu ayuda ¿Revisarás a Mapa para encontrar dónde está la cinta arcoiris? ¡Tienes que decir Mapa! ¡Di Mapa! ¡Di Mapa! ¡Soy el mapa! ¡Soy el mapa! ¡Es el mapa! ¡Es el mapa! ¡Soy el mapa! ¡Oh! ¡Tenemos que encontrar la cinta arcoiris de Dora para que pueda empezar el gran show gimnástico! ¡Ayúdenme a encontrar la cinta! Si ven la cinta del arcoiris, me dicen cinta ¡La encontramos! ¡Está en el gimnasio! Si queremos llegar al gimnasio, primero tenemos que cruzar el lago de los cocodrilos Luego deben pasar a través del jardín florido Y así es como llegaremos al gimnasio Exploradores dorados, vamos a jugar Con mi patada cohete, vamos a ganar Tenemos a Tico, a Penny y a Isa también Junto con Paula y Botas juegan muy bien Para jugar, quiero escuchar Listos para ganar ¡Canten! ¡Vamos! 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 ¡Canten! ¡Vay! 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 ¡Vamos! 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 Creo que casi llegamos con los dinosaurios ¡Sí, equipo! ¡Vamos! ¡Juguemos nuestro segundo partido! Oigan, eso suena como zorro Es el zorro tramposo, siempre está tratando de llevarse nuestras cosas Si ven a zorro, digan zorro ¿Ven a zorro? ¿Dónde? Sí, ahí está Está vestido como una bubucela Va a tratar de llevarse nuestro balón de fútbol Necesitamos su ayuda para detener a zorro Tenemos que decir, zorro, no te lo lleves Díganlo con nosotros ¡Zorro, no te lo lleves! ¡Zorro, no te lo lleves! ¡Zorro, no te lo lleves! ¡Oh, rayos! ¡Viva! ¡Detuvimos a zorro! ¡Vengan! ¡Vamos con los dinosaurios! A la biblioteca vamos a iluminar ¡Linterna! 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 ¡Vamos! 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 Los cerditos piratas lejos están Está muy oscuro, no pueden llegar ¡Ayuden a la linterna a traer a los cerditos a la orilla! ¡Digan, linterna! ¡Linterna! ¡Very good! ¡Aquí llegaron los cerditos piratas! ¡Hola, cerditos! A la biblioteca vamos a iluminar ¡Linterna! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ya casi llegamos! ¡Ya casi llegamos! ¿Loca? ¿Linterna? Creo que ese fue zorro ¿Zorro? Sí, es el zorro travieso Siempre está tratando de llevarse nuestras cosas Si ven a zorro, digan ¡Zorro! ¡Zorro! ¡Aquí viene! ¡Zorro, no! ¡Te lo lleves! ¡Llegaron muy tarde! ¡Ahora nunca encontrarán su linterna! ¡Linterna! ¡Linterna! Estoy bien Pero vengan a buscarme, por favor Necesitamos su ayuda para encontrar a Linterna ¡Busquemos un luz! Si ven una luz, digan ¡Luz! ¡Luz! ¿Es linterna? ¡No! ¡Eso es un gusano de luz con un helado! ¡Sigamos buscando! ¡Luz! 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 ¿Es linterna? ¡No! ¡Esas son ranas bailarinas! ¡Luz! ¡Luz! ¿Esa es linterna? ¡Luz! ¡Lo es! ¡Son geniales encontrando! ¡Me encontraron! ¡Me encontraron! ¡Me encontraron! ¡Thanks! ¿A dónde vamos? ¡Bahía de las Sirenas! ¿A dónde vamos? ¡Bahía de las Sirenas! ¡Bahía de las Sirenas! We are on our way Vamos en camino Ya nos vamos A una nueva aventura Porque tiene, tiene, tiene que Empezar con mi mami Porque todos, todos juntos La vamos a ayudar El océano cruzar El jardín del pulpo Pasar las rocas Y llegar a mi hogar ¡Sí! Y tenemos, tenemos que ¡Vamos! Y tenemos, tenemos que ¡Ayudar a Maribay! ¡Sí! Dora, creo que ese barco hundido está siguiéndonos No creo que eso sea solo un barco hundido ¿Eso es solo un barco hundido? ¿Quién está dentro de ese barco? ¡Zorro! ¡Él va a tratar de llevarse el collar de Sirena! ¡Y entonces no podremos llevar a Maribel a casa con su mami! ¡Oh, no! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Digan! ¡Zorro, no te lo lleves! ¡Díganlo con nosotros! ¡Zorro, no te lo lleves! 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 ¡Oh, rayos! ¡Vaya, eso estuvo cerca! ¡Gracias por ayudarnos a detener a Zorro! ¡Vamos, vamos! ¡Come on! ¡Hi, Tico! ¡Hi, Lalo! ¡Tico, can you take us to the bridge? ¡Sure, my friends! ¡Hop on! ¡Cinturones! ¡Para que estemos seguros! ¡Muy bien! ¡Vamos al puente y démonos prisa para la sorpresa de Poppy! ¡Miau! ¡Oh, oh! ¡Alguien se acerca rápido! ¡Muy, muy rápido! ¿Quién es? ¡Miau! ¡Es Zorro! ¡En el gato móvil! ¡Voy a llegar primero a la puerta! ¡Y entonces voy a llevarme ese regalo sorpresa! ¡Miau! 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 ¡Ah! ¡No podemos dejar que llegue antes a la colina sorpresa! ¡Miau! 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 ¡Vamos, gato! ¡Quieres, Dora! ¡The car is slowing down! ¡Sí! ¡Los ladridas de las mascotas están frenando el gato móvil de Zorro! ¡Miau! 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 Si todos ayudamos a Poppy y a Lalo a ladrar muy fuerte, podemos detener al gato móvil de Zorro. ¡Necesitamos su ayuda! ¡Digan! ¡Wow! 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 ¡Está funcionando! ¡Más alto! ¡Aún más alto! ¡Viva! ¡Detuvimos al Gato Móvil de Zorro! ¡Viva, Poppy! ¡Gracias por ayudar! ¡Son buenos ladrando! ¡Good luck! ¡Thanks, Pico! ¡Thanks, Lalo! ¡Dora, creo que esa roca nos está siguiendo! No creo que sea solo una roca. ¿Quién está dentro de ese disfraz de roca? ¡Zorro! ¡Demasiado tarde! ¡Zorro! ¡Espera! ¡Esa es la corona de Mariana la Sirena! ¡Ella necesita su corona para desear que el reino de las sirenas quede limpio! La basura está enfermando a las sirenas y haciéndolas infelices. ¡Oh, rayos! Me gusta llevarme cosas. Me gusta llevarme cosas. Pero me gustan mucho, mucho, mucho las sirenas. Mejor les llevan rápido la corona de vuelta a las sirenas. ¡Gracias, Zorro! Por nada. ¿Qué fue eso? ¿Quién está haciendo ese sonido? ¡Sí! ¡Es una ballena! El pulpo puso basura sobre la ballena. ¡Y la ballena no puede ver con la basura sobre los ojos! ¡Va a chocar contra nosotros! ¡Tenemos que decirle que se detenga! ¡Griten! ¡Alto, ballena! ¡Más alto! ¡Alto, ballena! Oh, con toda esta basura no puedo ver nada. Podemos ayudarte, ballena. Necesitamos a alguien que se lleve la basura de la ballena. ¿Quién es bueno en eso? ¡Zorro! ¡Claro! Tenemos que decir, Zorro, llévatela. ¡Repitan con nosotros! ¡Zorro, llévatela! ¡Zorro, llévatela! ¡Zorro, llévatela! ¡Zorro, llévatela! ¡Zorro, llévatela! Oigan, otra vez puedo ver. ¡Gracias! Y a ti también, Zorro. ¡Me encanta llevarme cosas! ¡Vamos! ¡Tenemos que ir al reino de las sirenas! ¡Para salvar a las sirenas de toda esa basura! ¡Vámonos! ¡Oh, oh! ¡Creo que ese es Zorro! ¡Ese Zorro tramposo siempre está tratando de llevarse nuestras cosas! ¡Si ven a Zorro, digan Zorro! ¿Ven a Zorro? ¿Dónde? ¿Detrás de esa calcomanía de roca? ¿Dónde se está escondiendo? ¡Está detrás de esa calcomanía de flor! ¡Croac, croac! ¿Y ahora dónde está? ¡Correcto! ¡Detrás de esa rana! ¡Zorro, no! ¡No! ¡Te lo lleves! ¡Demasiado tarde! ¡Ahora nunca encontrarán su círculo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy bien, Dora! ¡Pero ven a buscarme, por favor! ¡Tenemos que encontrar a Zirco! Hmm... Pensemos un momento. ¿De qué color es Zirco? ¡Amarillo! ¡Correcto! ¡Es un círculo amarillo! ¡Busquémoslo! ¡Esto es amarillo! ¿Esto es Zirco? ¡No! ¡Eso es un rombo! ¡Es una cometa! ¡Esto es amarillo! ¿Esto es Zirco? ¡No! ¡Es un óvalo! ¡Es una flor! ¡Esto es amarillo! ¿De qué forma es? ¿Esto es Zirco? ¡Yes! ¡Lo encontraron! ¡Here I am! ¡Viva! ¡Me encontraron! ¡Me encontraron! ¡Thank you! ¡You're welcome, Zirco! ¡Sí! ¡Nos encanta tenerte alrededor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Come on! ¡Tenemos que llevar a Zirco al tren de formas! ¡Antes que llegue a la gran curva! ¡Para que podamos conducir al tren! ¡Rodemos! ¡Animalitos! 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 ¡Cuando encontremos a los animalitos! ¡Los traeremos al final! ¡Hasta el árbol de copal! ¡Animalitos! 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 ¡Sí! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ahí está el río musical! ¡Dawn, Dragon! ¡Sin duda el río musical está muy silencioso! ¡No, me pregunto dónde estarán las tortugas! ¡No lo sé, botas! ¡Oh, no te preocupes! ¡Las encontraremos! ¡Oh, no! ¡The sun! ¡El sol está saliendo entre las nubes, Dora! ¡Tenemos que encontrar un lugar sombreado antes de que Dragon desaparezca! ¡Miren! ¡Debajo de esa flor gigante está sombreado! ¡Vamos! ¡Zorro! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Si ven a Zorro, griten Zorro! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Con esas flores! ¡Bien hecho! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Va a llevarse la flor de sombra! ¡Oh, oh! ¡Don't worry, Dragon! ¡We're going to stop him! ¡Necesitamos tu ayuda para detener a Zorro! ¡Digan, Zorro, no! ¡No te la lleves! ¡Díganlo con nosotros! ¡Zorro, no te la lleves! 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 ¡Oh, rayos! ¡Detuvimos a Zorro! ¡Sí! ¡Oh, escucho música! ¡Apuesto a que son las tortugas! ¡Come on! ¡Vamos! Las cosas de todos el viento se llevó Las dejó en la colina de las fresas ¡A nuestro amigo Zorro hay que ayudar! ¡Pero cumple tu promesa de verdad! ¡Lo haré! Penny está saltando un zapato, él perdió ¡Tenemos que ayudarlo! ¿Ves tú a dónde voló? ¡Sí! ¡Por allá! ¡Oh, no! ¡Zorro está tratando de llevárselo! ¡Ayudémoslo a cumplir su promesa! ¡Digan! ¡Zorro, lo prometiste! ¡Zorro, lo prometiste! ¡Oh, sí! ¡Lo siento! ¡A Mr. Tucán la suerte abandonó! ¡Pueden ayudarnos dónde está su camión! ¡Correcto! ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡Ahí va Zorro de nuevo! ¡Ayudémoslo a cumplir su promesa! ¡Digan! ¡Zorro, lo prometiste! ¡Zorro, lo prometiste! ¡Uy! ¡Está bien, Dora! ¡No me lo llevaré! ¡Lo prometo! ¡Sí, miren! ¡Es Benny! ¡Con sus ranas mascotas! ¡Ruedas, ruedas, ruedas! ¡Ribbet, ribbet, ribbet! ¡Dora, Dora! ¡Cuánto me alegra que estés aquí! ¿Qué sucede, Benny? ¡Zorro acaba de pasar por aquí y se llevó mis ruedas! ¡No puedo usar mi motocicleta sin mis ruedas! ¡Ahora voy a llegar primero a esa sorpresa! ¡Miren! ¡Ahí está Zorro! ¡Oh, no! ¡Nos lleva mucha ventaja y va en una veloz skateboard de tigre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te preocupes, Poppy! ¡Podemos alcanzarlo en la motocicleta de Benny! ¡Pero primero tenemos que encontrar las ruedas! ¡Sí! ¡Cuando vean una rueda, digan rueda! ¡Rueda! ¡Necesitamos una más! ¡Sigan buscando! ¡Rueda! ¡Encontramos las ruedas! ¡A rodar, rodar, rodar! ¡Ribbet, ribbet, ribbet! ¡Suban, chicos! ¡Deprisa, Benny, deprisa! ¡Tenemos que ir más rápido! ¡Cohetes, cohetes, cohetes! ¡Ribbet, ribbet, ribbet! ¡Oh! ¡La motocicleta de Benny tiene cohetes impulsores! ¡Oh, rayos! ¡I'm thirsty! ¡I'm thirsty! ¿Qué te pasa, bebé zorro? ¡I'm thirsty! ¿Ah, en qué? ¡I'm thirsty! ¡I'm thirsty! ¡I'm thirsty! ¡Dora! ¡No puedo saber qué quiere bebé zorro! ¡Me gustaría hablar inglés! ¡What's wrong, baby fox? ¡I'm thirsty! ¡Tienes sed! ¡Necesita algo de tomar! ¿Dónde vamos a encontrar algo de tomar? ¡Oh, miren! ¡Es Benny el toro! ¡Y está en un picnic! ¡Hola, Dora! ¡Hola, botas! ¡Hola, zorro! ¡Benny! ¡Estamos tratando de llevar a este bebé zorro a casa con su mami! ¡Y zorro está ayudando! ¡Vaya! ¡Zorro está ayudando! ¡Sí! ¡Y bebé zorro tiene sed! ¿Tienes algo de tomar para bebé zorro? Mmm... ¡Tal vez! ¡Aquí vamos! Tengo salami, ensalada de huevo, jamón en pan de centeno. Mmm... Pensé que había traído un cartón de leche. ¿Ustedes ven un cartón de leche? ¡Sí! ¡Allí está! ¡Sí! ¡Encontraron la leche! Y también tengo un biberón. Me pregunto por qué lo habré traído. Gracias, Benny. ¡Zorro dijo gracias! ¡Vamos! ¡Cámon! ¡Llevemos a bebé zorro a casa con su mami! Eso suena como el ruido que hace zorro. Ese es zorro travieso. Si ustedes ven a zorro, digan zorro. ¡Zorro! ¡Ahí está! ¡Y tiene una mochila cohete dragón! ¡No podemos dejar que llegue el regalo sorpresa antes que nosotros! ¡Nosotros podemos ayudar! ¡Sí! ¡Es nuestro amigo Roberto, el robot! ¡Con su loro robot! ¡Yo-Yo! ¡Hawk on, my friends! ¡Sí! ¡Tenemos que alcanzar a zorro! ¡Todos ayudemos a Yo-Yo a aletear súper rápido! ¡Extienden sus manos así! ¡Y aleteen, aleteen, aleteen! ¡Aleteen más rápido! ¡Aleteen, aleteen, 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 aleteen! ¡Fantastic! ¡Aleteamos súper rápido! ¡Y miren! ¡Llegamos a la sorpresa de Poppy antes que Zorro! ¡Pero, oh-oh! ¡Aquí viene! ¡Necesitamos su ayuda para detenerlo! ¡Tenemos que decir, Zorro, no te la lleves! ¡Díganlo con nosotros! ¡Zorro, no te la lleves! ¡Zorro, no te la lleves! ¡Zorro, no te la lleves! ¡Oh, rayos! ¡Detuvimos a Zorro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Rachos! ¡Detuvimos a Zorro! ¡Thanks, my friends! Poppy está muy emocionado. ¡Ya quiere recibir su sorpresa! Para abrir la sorpresa, tenemos que decir las palabras mágicas. En español decimos, ábrete sorpresa. En inglés decimos, open surprise. ¿Pueden decir, open surprise? ¡Excellent! ¡Digan, open surprise! ¡Más alto! ¡Open surprise! ¡Sí! ¡A Poppy le encantan sus nuevos juguetes, sus galletas y su pijama de perrito! ¡Sí, sí! ¡Y también su hueso de perrito gigante! ¡El look! ¡Aquí vienen todos los amigos de Poppy! ¡Oh, miren! ¡Poppy quiere compartir sus cosas! ¡Es una gran cita de juegos de perritos! ¡La bruja viene en camino para detenernos! ¡Uh, mejor nos vamos, Dora, que aún tenemos suficiente magia para usar las herramientas! ¡Yes! ¡Y están sanas y salvas! ¿Correcto, Mochila? ¡Correcto, Dora! ¡Oh, oh! ¡Creo que ese es Zorro! ¡No veo a Zorro! ¡Lo único que veo es a un príncipe! ¡Esperen un momento! ¡Un príncipe no debe estar en el bosque de nunca volvió a ser visto! ¡Por supuesto que soy un príncipe! ¡Un príncipesco! ¡Príncipe en mi príncipesco caballo! ¿Ese es realmente un príncipe? ¡No! ¿Quién está usando ese disfraz de príncipe? ¡Zorro! ¡Él va a tratar de llevarse tus herramientas mágicas, Dora! ¡Oh, no! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Digan, Zorro, no te la lleves! ¡Díganlo con nosotros! ¡Zorro, no te la lleves! ¡Zorro, no te la lleves! ¡Zorro, no te la lleves! ¡Oh, rayos! ¡Sí! ¡Te tuvimos a Zorro! ¡Gracias por ayudarnos! ¡Vamos, Dora! ¡Démonos prisa! ¡Come on! A Sparky y a mí nos gusta cabalcar Me gusta esta forma de viajar Te quiero mucho, my pretty Sparky I love you, my horse I love you ¡Oh, abejas! ¡Tenemos que librarnos de ellas, Sparky! ¡Díganle, Sparky, que vaya rápido! ¡Digan, Golub Horse! ¡Más fuerte! ¡Golub Horse! ¡De bien! ¡Mmm! ¡Mmm! Sparky y yo, lado a lado, una gran aventura será Lo quiero mucho, y él siempre es dulce ¡Sparky! ¡Creo que quieres una golosina! ¡Mmm! ¡Estira su mano para darle una manzana a Sparky! ¡Oh, hace cosquillas! A Sparky y a mí nos gusta cabalcar Me gusta esta forma de viajar Te quiero mucho, my pretty Sparky ¡I love you, my horse! ¡I love you! ¡Oh, oh! ¡Creo que ese zorro! Ese zorro travieso siempre está tratando de llevarse nuestras cosas ¡Mmm! ¡No, Sparky! ¡Yo tampoco veo a zorro! ¡Lo único que veo es a ese caballo! ¡Espera un momento! ¡No creo que ese sea un caballo de verdad! ¡Claro que soy un caballo! ¡Tú no suenas como un verdadero caballo! ¡Oh, sí lo hago! ¡Oink, oink! ¡Oink, oink! ¡Oink, oink! ¿Los caballos hacen oink, oink? ¡No! ¿Quién está dentro del disfraz de caballo? ¡Sí! ¡Es zorro! ¡Oh, oh! ¡Él va a tratar de llevarse las manzanas a Sparky! ¡Necesitamos su ayuda para detener a zorro! ¡Tenemos que decir, zorro, no te las lleves! ¡Díganlo con nosotros! ¡Zorro, no te las lleves! 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 ¡Oh, rayos! ¡Oh! 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 ¡Sí, detuvimos a zorro! ¡Go, horse! ¡Vaya! ¡Me encanta estar en el País de las Maravillas! ¡A mí también, Botas! ¡Pero tenemos que encontrar a esos gatitos y llevarlos de vuelta a casa! ¡Correcto! ¡Me pregunto dónde estarán! ¡Meow! ¡Meow! ¡Meow, meow, meow! ¡The Kitties! ¡Los gatitos! ¿Ustedes los ven? ¿Dónde? ¡Yes! ¡There they are! ¡Y aún siguen persiguiendo a ese conejo! ¡Conejo! ¡Conejo! ¡Conejo, espera! ¡Están huyendo! ¡Come on! ¡Mira! ¡Ese conejo tiene mucha prisa, Dora! ¡Ya lo creo que sí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Yo tengo tanto que hacer! ¡Si sigo a este paso, es seguro que no llegaré! ¡Oh, rayos! ¡Oh, no! ¡Oh, vaya, por favor! ¡Oh, no! ¡Tengo que irme! ¡Vean el reloj! ¡Temprano! ¡Ya no es! ¡Tengo jaqueca! ¡Miren mis pies! ¡Qué lento movimiento! ¡Vean el reloj! ¡Las tartas debo llevar! ¡O la fiesta no va a empezar! ¡Si me ve la cota de corazón! ¡Eserá el final! ¡Lo cual quiere decir! ¡No puedo demorar! ¡Sería un error detenerse a rimar! ¡Porque yo debo correr! ¡Y esta fiesta no va a esperar! ¡Pero si algo sale mal! ¡Cielos no lo podría soportar! ¡Oh, no! ¡Vean el reloj! ¡Vamos, botas! ¡El conejo se dirige a la fiesta del té de la reina! ¡Espera, conejo! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Tengo que entregar mis galletas de fresa antes de que se las lleve la jota de corazones! ¿A quién se parece la jota de corazones? ¡A zorro! ¡Correcto! Todos se metieron en la madriguera del conejo. ¡No creo que podamos caber en este hoyo, Dora! ¡Pero tenemos que traer a los gatitos! ¡Debemos encontrar otra forma de llegar a la fiesta del té de la reina y encontrar esos gatitos! ¿A quién le pedimos ayuda cuando no sabemos a dónde ir? ¡A Mapa! ¡Correcto! ¡Necesito su ayuda! ¿Revisarán al mapa para encontrar el camino más rápido a la fiesta del té? ¡Tienen que decir Mapa! ¡Más alto! ¡Soy el mapa! ¡Soy el mapa! ¡Soy el mapa! ¡Es el mapa! ¡Es el mapa! ¡Soy el mapa! ¡Oh! Dora y Botas tienen que llegar a la fiesta del té de la reina para poder llevar los gatitos de vuelta a casa. Pues yo sé cómo llegar a la fiesta del té de la reina. Primero deben navegar hasta los árboles gigantes. Luego pasar a los animales diminutos. Atravesar el bosque olvidadizo. Y así es como llegamos a la fiesta del té de la reina. Veremos animales increíbles. ¡Let's go! ¡Vámonos! Veremos más cuando lleguemos al asombroso circo animal. ¡Isa se está cayendo! ¡Estoy bien! ¡Solo tengo que recuperar mis zancos! ¡Oh, oh! ¡Es el zorro! ¡Él tratará de llevarse los zancos de Isa! ¡Si ven a zorro, digan zorro! ¡Zorro! ¡There it is! ¡Está tratando de llevarse los zancos de Isa! ¡Pero necesito mis zancos para el circo! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Digan zorro no te los lleves! ¡Zorro 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 no te los lleves! ¡Te tuvimos a zorro! ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Voy a practicar un poco más para el circo! ¡No puedo esperar! ¡Llegamos a la colina de las fresas! ¡Miren! ¡Ahí está la casa de mi abuela! ¡Y ahí está mi pastel de fresa! ¡Uh! ¡Va a ser una gran pijamada! ¡Sólo debo encontrar mi conejito gracioso! ¡Mmm! ¡Me pregunto dónde estará! ¡Zorro necesita ayuda para encontrar su conejito! ¡Si ven el conejito del zorro, digan conejito gracioso! ¡Conejito gracioso! ¡Lo encontraron! ¡Oh! ¡Adoro mi conejito gracioso! ¡Mmm! ¡Gracias por encontrarlo! ¡Ahora sí estoy listo para mi pilla! ¡Oh! ¡Rayos! ¡Miren! ¡El viento va directo al pastel de mi abuela! ¿Qué vamos a hacer, Dora? ¡Hay que ser muy rápidos para vencer al viento zorro! ¡Muy, muy rápidos! ¡Ya sé! ¡Podría usar mi... ¡Giro super zorro! ¡Sí! ¡Sí! ¡En vez de usar mi giro super zorro para llevarme cosas! ¡Lo usaré para mantener al viento lejos de mi pastel! ¡Vaya! ¡Eso es mucho viento! ¡Tenemos que ayudar a zorro a girar más rápido! ¡Estiren sus brazos así y háganlos girar! ¡Girar! ¡Girar! ¡Está funcionando! ¡Más rápido! ¡Giro! 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 ¡El giro del zorro es tan rápido que incluso está soplando al viento lejos! ¡Para siempre! ¡Viva! ¡Lo hiciste zorro! ¡Girip! 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 ¡Gran super giro! ¡Oh! ¡Eso fue mucho ejercicio! ¡Gracias por ayudarme! ¡Abuela! ¿Viste mi giro, Super Zorro? Yo lo creo que sí, Zorro. Fuiste muy rápido ¡Dora! ¡Botas! ¿Quieren quedarse a mi pijamada? ¡Sí, sí! Tengo que preguntarle a mi mami ¡Y a mi papi! Los llamaré. ¡Vengan! Nuestras mamis y papis dijeron que estaba bien que nos quedáramos en la pijamada ¡Viva! ¡Y Zorro tiene pijamas para todos! ¿Cuál pijama quieres? ¿Cuál pijama es el que te gusta? ¡Oh, ese es muy bueno! ¡A mí también me gusta ese! ¡Muy bien! Ayudamos a Zorro a encontrar todas sus cosas favoritas Para tener una pijamada en... ¡En la casa de mi abuela! ¡Hola a todos! ¡Hola, oso! ¡Hola, pequeñín! Seguro que nunca antes habías visto a un gran oso pardo ¡Uy, no llores! ¡Soy un oso amistoso! ¿Ves? ¡Eeeh! ¡Oh, oh! ¿Cómo hacemos que deje de llorar? Yo me meneo y meneo Meneo y meneo Meneo y meneo ¡Mucho más! ¡Ja, ja, ja! Esa es una canción divertida Mi abuela me cantaba esa canción cuando yo me lastimaba Siempre me hacía reír Yo me meneo y meneo Meneo y meneo Meneo y meneo mucho más Creo que está funcionando Necesitamos que nos ayuden a animar a Bebé Zorro ¿Pueden menearse? Veamos cómo se menean ¡Meneense, meneense! ¡Meneense, meneense! Se menearon bien ¡Meneense con nosotros! Yo me meneo y meneo Meneo y meneo Meneo y meneo mucho más ¡Ja, ja, ja! ¡Meneo, meneo! ¡Ja, ja, ja! ¡Funcionó! ¡Gracias por menearse! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bye! ¡Qué bonito! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Oh, oh! Creo que ese es Zorro Se llevarán los brazaletes de la amistad, Dora No puede hacer eso ¡Tenemos que detenerlo! ¡Si besas Zorro, grita Zorro! ¡Ves a Zorro! ¡Ves a Zorro! ¡¿Dónde?! ¡Ahí está! ¡Oigan! ¿A dónde fue? ¡Dora! ¡A dónde fue? ¡Ahí está! ¡Dora! ¡Espera! ¡Esos son brazaletes de la amistad! ¿Brazaletes de la amistad? ¡Sí! ¡Si no tenemos brazaletes de la amistad, no podemos celebrar el Día de la Amistad! ¡Incluso tengo un brazalete de la amistad para ti! ¿En serio? ¡Oh, oh! ¿Qué sucede, Zorro? ¡Miren! ¡He volado en mi zorrocóptero por todo el mundo, llevándome brazaletes! ¡No sabía que eran brazaletes de la amistad! ¡Oh, no! ¡Nora! ¡Ayuda! ¡Nora! ¡Ayuda! ¡Nora! ¡Oh, oh! ¡Nuestros amigos de todo el mundo piden ayuda! ¡Veamos si ellos aún tienen sus brazaletes de la amistad! ¿Hay brazaletes en Francia? ¡No! ¿Hay brazaletes en Tanzania? ¡No! ¿Hay brazaletes en Rusia? ¡No! ¿Hay brazaletes en China? ¡No! ¿Hay brazaletes en China? ¡Dora! ¡Nuestros amigos no tienen brazaletes de la amistad! ¡Y los brazaletes no brillarán a menos que nuestros amigos de todo el mundo tengan uno! ¡Oh, rayos! ¡Tengo que devolver estos brazaletes de la amistad! ¡Oh, oh! ¡Ahora nunca podré devolver los brazaletes! ¡Zorro! ¡Tenemos que devolver los brazaletes de la amistad! ¡Podemos hacerlo juntos! ¡Necesito ayuda! ¿Me ayudarán a devolverles los brazaletes de la amistad a nuestros amigos? ¡Fantástico! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Voy! ¡Voy! ¡Debemos viajar por todo el mundo para devolverles los brazaletes de la amistad a nuestros amigos! ¡Hi! ¡I'm Dora! ¡Y yo soy Botas! ¡Mi perrito Poppy es una mascota tan buena que hoy tenemos una gran gran sorpresa para él en la colina sorpresa! ¡Sí, sí! ¡Es un regalo sorpresa lleno de deliciosas galletas especiales para perrito! ¡Y un hueso gigante para perrito! ¡Oh, oh! ¡Le va a encantar su sorpresa para perrito! ¡Ayúdenos a llamar a Poppy para que podamos decirle sobre su sorpresa! ¡Digan, Poppy! ¡Más alto! ¡Poppy! ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¡Aquí viene! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, Poppy! ¡Oh, Poppy! ¡Tú das grandes abrazos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y corre súper rápido y cuando llegamos a casa de la escuela siempre nos estás esperando! ¡Tú eres una mascota tan especial que hoy tenemos una gran gran sorpresa para ti en la colina sorpresa! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¿La colina sorpresa? ¿Ah? ¿Hay una sorpresa ahí? ¡Me encantan las sorpresas! ¡Je, je, 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 je! ¡Oh, oh! ¡Ese zorro travieso tratará de llevarse la sorpresa de Poppy! ¡Ah! ¡Rrr! ¡Don't worry, Poppy! ¡Llegaremos primero a la colina sorpresa! ¡Sí, sí! ¡Repárala! ¡Repárala! ¡Fix it up! ¡Se rompió la varita mágica! ¡Fix it up! ¡El hada nos necesita y le vamos a ayudar! ¡Y por donde transitemos vamos a reparar! ¡Miren! ¡Ese caballero se detuvo y no puede continuar! ¡Fix it up! ¿Por qué le falta la mitad de su arco iris? ¡Fix it up! ¡Miremos atentamente! ¿Dónde está la otra mitad del arco iris? ¡Correcto! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Voy a necesitar una herramienta muy especial para arreglar el arco iris! ¡Vamos a ver! ¡Je, je, je, je! ¡Uh, uh! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Puedo usar mi ventilador! ¡Vamos, señor reparador! ¡Vamos! ¡Fix it up! ¡Busquemos cosas para reparar! ¡El hada madrina nos necesita y la vamos a ayudar! ¡Sí! ¡Mira! ¡Casi llegamos a la planta de habichuelas! ¡Vamos! ¡El hada madrina necesita nuestra ayuda! ¡Come on! ¡Oye, Dora! ¡Creo que ese es uno de los tres cerditos! ¡No creo que ese sea un cerdito, Bota! ¿Quién es? ¡Zorro! ¡Va a tratar de llevarse las herramientas de botas! ¡Mis herramientas no! ¡Las necesito para arreglar la varita del hada madrina! ¡Necesito tu ayuda para detener a Zorro! ¡Tenemos que decir, Zorro, no te las lleves! ¡Dilo con nosotros! ¡Zorro, no te las lleves! 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 ¡Oh, rayos! ¡Sí! ¡Detuvimos a Zorro! ¡Vamos! ¡Funcionó! ¡Canten con nosotros! ¡Play the music! ¡Aún más fuerte! ¡Play the music! ¡Again! ¡Play the music! ¡A la escuela de música! ¡Vamos! ¡Y a lo largo del camino vamos a tocar! ¡Y a lo largo del camino vamos a tocar! ¡Play, hey, hey! ¡Play the music! ¡Sí! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Play, play the music! ¡Oye, Gus! ¡Sin duda te gusta tocar tu bocina! ¡Sí, Dora! ¡Mi bocin es mi propio instrumento musical! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Sujétense, kids! ¡Un piano adelante! ¡Ese piano tiene un aspecto extraño! ¿Y qué está haciendo en el medio del camino? ¡No creo que eso sea solo un piano! ¿Quién está dentro del piano? ¡Un zorro! Va a tratar de llevarse mi bocina ¡Vamos! Tenemos que detener a Zorro Díganlo con nosotros ¡Zorro, no te la lleves! ¡Zorro, no te la lleves! ¡Zorro, no te la lleves! ¡Oh, rayos! Eso estuvo cerca, Kids Gracias por salvar mi bocina Muchas gracias ¡Vamos a ver! ¡Zorro, no te la lleves! ¡Díganlo con nosotros! Torre, montaña, palacio, muralla Torre, montaña, palacio, muralla Torre, montaña, palacio, muralla Torre, montaña, palacio, muralla ¡Vamos, Comón! ¡Vamos todos allá! ¡Vamos a la obra! ¡En una sola maniobra! ¿A dónde vamos? ¡A todo el mundo! ¡A dónde vamos! ¡A todo el mundo! ¡A dónde vamos! ¡A todo el mundo! ¿A dónde vamos? ¡A todo el mundo! ¡A todo el mundo! ¿Ya llegamos, Dora? ¡Tenemos que buscar tierra! ¡Si ven tierra, griten ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Ahí está! ¡Oye, Dora! ¡Veo la torre! ¡Claro, zorro! ¡Eso es porque estamos en Francia! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡My baby fox! ¡Mamá, mamá! 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 Thank you. You're welcome. Oh, oh. Eso sonó como zorro. Ese zorro tramposo siempre está tratando de llevarse nuestras cosas. Tratará de llevarse nuestros caramelos. Oh, oh. Si ven a zorro, digan zorro. ¿Ven a zorro? ¿Dónde? Detrás de nosotros. ¡Zorro! Tenemos que decir, zorro, no te los lleves. 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 Oh, rayos. Zorro, si tú quieres caramelos en Halloween, lo único que tienes que decir es truco o caramelo. Truco o caramelos. Gracias. Oh, caramelos. Tip, 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 tip. Me gusta Halloween. Oigan, creo que había... No. Oye, Dora. Dora, creo que había zorro. Mmm, mejor tenemos cuidado, él tratará de llevarse mi pincel especial ¡Zorro, no! ¡Te lo lleves! ¡Demasiado tarde! ¡Oh, oh! ¡Dora, tu pincel especial! Lo necesitamos para terminar de pintar nuestro mural No te preocupes, Botas, lo encontraremos Busquemos nuestro pincel Tiene un cuerpo largo y una cabeza grande ¿Esto tiene un cuerpo largo? ¿Este es nuestro pincel? ¡No! ¡Esa es una flor! ¡Sigamos buscando! Esto tiene una cabeza grande ¿Es nuestro pincel? No, es una cacatúa Esto tiene un cuerpo largo y una cabeza grande ¿Este es nuestro pincel? ¡Sí! ¡Ese es! Y el sol ¿Qué obtendrán cuando mezclen agua y jabón? ¿Qué hicieron el viejo duende gruñón y petunia con agua jabonosa? ¡Sí! ¡Burbujas! Allá voy Que el volcán esté preparado porque a la feria vamos Oigan, los cerditos piratas con el catalejo están mirando Algo arriba en ese árbol que está zumbando ¿Qué está zumbando en lo alto del árbol? ¡Abejas! ¡Abejas! ¡Correcto! Allá voy Búscanos bien, si en todos lados Allá voy Vámonos, les go, go, go Allá voy Que el volcán esté preparado porque a la feria vamos Búsc, 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 búsc Dora, ¿oíste eso? ¡Sí! ¡Eso suena conocido! Búsc, búsc, búsc Suena como una abeja Búsc, búsc, búsc Soy una abeja Soy una abeja Él va a tratar de llevarse a nuestro volcán Soy una abeja Búsc, búsc, búsc Necesitamos su ayuda para detener a Zorro Tenemos que decir Zorro, no te lo lleves Díganlo con nosotras Zorro, no te lo lleves Zorro, no te lo lleves Zorro, no te lo lleves ¡Oh, rayos! ¡Esperen, esperen! ¡No soy una abeja! ¡No soy una abeja! ¡No soy una abeja! Oye, Dora, mira el puente Estrella espía Necesitamos tu ayuda Vuela hacia Zorro Y averigua qué está haciendo Estoy haciendo una mariposa robot Esto seguro me ayudará a llevarme ese regalo Está lista Ahora vamos a probar esta mariposa robot Mariposa robot Mariposa robot Llévate esas bananas Llevar, 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 llevar Llevar, llevar, llevar La mariposa robot Ahora podré llevarme ese regalo Dora nunca sabrá que hice una mariposa robot ¿Qué fue lo que hizo Zorro? ¿Una mariposa robot? La mariposa robot va a tratar de llevarse el regalo del perrito Mejor nos cuidamos de esa mariposa ¡Hay muchas! Necesitamos saber cuál mariposa es la mariposa robot Estrella espía nos mostrará la mariposa robot La mariposa robot es roja con puntos azules Encuentren la mariposa robot Sí, allí está Buscaron bien Llevar, 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 llevar Ayúdenos a evitar que la mariposa robot se lleve el regalo Tenemos que decir ¡Mariposa no te lo lleves! Díganlo con nosotros ¡Mariposa no te lo lleves! ¡Mariposa no te lo lleves! ¡Mariposa no te lo lleves! ¡Oh, rayos! La mariposa no se llevó el regalo Pero quiero que se lleve, lleve, lleve algo Llevar, 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 llevar ¡Oye! Se supone que no te lleves mis cosas ¡Oh, ese super salto! ¡Fue genial! Tengo que devolver los brazaletes de la amistad ¡Síganme! ¡Chinrancay! 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 ¡Eso es! ¡Devolvimos todos los brazaletes de la amistad! ¡Yupi! ¡Oh, oh! Creo que esa es Gin Gin, la comadreja. Esa comadreja tramposa siempre está tratando de llevarse nuestras cosas. ¡Oh, no! ¡Se llevará los brazaletes! Si ven una comadreja, griten ¡Comadreja! ¡Ahí está! ¡Rápido! Tenemos que decir... ¡Gin Gin! ¡No te los lleves! ¡Dilo con nosotros! ¡Gin Gin! ¡No te los lleves! ¡Gin Gin! ¡No te los lleves! ¡Gin Gin! ¡No te los lleves! ¡Venga! ¡Te tuvimos a Gin Gin! ¡Miren! La máquina de llevarse cosas súper rápido de zorro hace que sus brazos y piernas giren tan rápido que está corriendo sobre el agua. ¡Oh, no! ¡Zorro se nos está adelantando! ¡Dora! ¡Qué haremos! ¡Vayamos aún más rápido! ¡Digan, faster! ¡Faster! ¡Oh, no! ¡Zorro hizo olas gigantes! ¡Para pasar sobre las olas tenemos que ir despacio! ¡Para ir despacio decimos Slow! ¿Pueden decir Slow? ¡Digan Slow! ¡Miren! ¡Allí está Zorro! ¡Aún no está por delante de nosotros! ¡Tenemos que ir más rápido que nunca! ¡Digamos! ¡A lot faster! ¡A lot faster! ¡Zorro apretó su botón de súper rápido, pero creo que va demasiado rápido! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Ya navegamos por el río! ¡Gracias por ayudar! ¡Gracias por ayudar! ¡Salvar la magia! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Dora! ¡Vamos! ¡Tenemos que llegar rápido al lago chispeante! Quizás yo pueda ayudarlos ¡Oh, yo podría sostener su mochila con sus herramientas mágicas para que no se retrasen! ¡Espera! ¿Qué está haciendo un hada madrina en el bosque de Nunca Volvió a Ser Visto? ¡Dora! ¡No creo que esa sea una hada madrina! ¿Quién está dentro de ese disfraz? ¡Zorro otra vez! ¡Cómo lo supieron! ¡Él quiere tus herramientas mágicas, Dora! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Díganlo con nosotros! ¡Zorro, no te las lleves! ¡Zorro, no te las lleves! ¡Zorro, no te las lleves! ¡Oh, rayos! ¡Vamos en marcha! ¡Oh, este puente se está moviendo mucho! ¡Sí! ¿Quién está moviendo el puente? ¡Zorro! ¡Dora las cintas! ¡Ahora yo tengo las cintas! ¡Yip, yip, 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 yi-ha! ¡Oh, no! ¡Las cintas están en la parte trasera de la carreta de Zorro! ¡Tenemos que recuperar la caja de cintas! ¡Pinto, ya sabes qué hacer! ¡Sí! ¡Necesito su ayuda para enlazar la caja de cintas! ¡Suban sus manos y giren el lazo! ¡Giren el lazo! ¡Ahora lancen la cuerda y digan, ¡lazo! ¡Lazo! ¡Le tengo! ¡Sí, esa estuvo cerca! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Y el volcán esté preparado porque a la feria vamos! Las olas de las mariposas son de color rojo y azul, pero se ven diferentes cuando el sol les da su luz. ¿Qué color obtienes cuando mezclas rojo y azul? ¡Correcto! ¡Violeta! ¡Buscan los ciencias en todos lados! ¡Vámonos, les go, go, go! ¡Que el volcán esté preparado porque a la feria vamos! ¡Vaya, esa es una mariposa realmente grande! ¡Bus, buus, buus! ¡Sí, pero las mariposas no hacen buus, buus, buus! ¡Sí lo hacen! ¡Yo soy una mariposa! ¡Soy una mariposa! ¡Bus, buus! ¡No creo que eso sea una mariposa! ¿Quién está dentro de ese disfraz de mariposa? ¡Zorro! ¡Sí! ¡Es zorro otra vez! ¡Zorro no! ¡Te lo lleves! ¡Demasiado tarde! ¡Ahora nunca encontrarán su volcán! ¡Oh, me está llevando el viento! Nuestro volcán tiene que estar en esos árboles. ¡Sí! ¡And look! Cada vez que el viento mueve las ramas, podemos ver lo que está escondido en las copas de los árboles. ¿Dónde está nuestro volcán? ¡Ahí está! ¡No encontraste! ¡Encontraste nuestro volcán! ¡Fen! Oigan, creo que ese es zorro. Ese zorro tramposo siempre está tratando de llevarse nuestras cosas. Si ven a zorro, griten zorro. ¿Ven a zorro? ¿Dónde? ¡Sí, ahí está! Tratará de llevarse mi mochila. Necesitamos su ayuda para detener a zorro. Tenemos que decir, zorro, no te la lleves. Díganlo con nosotros. ¡Zorro, no te la lleves! ¡Zorro, no te la lleves! ¡Zorro, no te la lleves! ¡Oh, rayos! Yo solo quería una mochila para el desfile. ¡Oh, zorro! Yo podría tener una mochila para ti. ¡Oh, ojalá, ojalá! ¿Tienes una mochilita de vaquero? A ver si tenemos una. ¡Oh, chú! ¿Ven alguna mochila de vaquero? ¡Ahí, correcto! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Yum, yum, yum, yum! ¡Delicious! Yo también puedo ir al desfile. ¡Gracias, gracias! ¡You're welcome! ¡Yip, yip, yipi! ¡Yip, yip, yip, yipi! ¡Vamos! ¡Llevemos a mochila al desfile! ¡Para que pueda cantar su canción! ¡Tenemos que encontrar el Jardín del Pulpo! ¿Pero cómo vamos a encontrarlo debajo del agua? Yo tengo mi collar de sirena mágico. Nuestra amiga Mariana la Sirena me lo dio para que pudiera transformarme en una sirena si lo necesitaba. Botas, si tomas mi mano, la magia también funcionará en ti. ¡Genial! Necesito tu ayuda para transformarme en sirena. En español decimos, ¡transfórmate! En inglés decimos, ¡transfórm! ¡Digan transform! ¡Más alto! ¡Transfórm! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dora! ¡Dora! ¡You're so pretty! ¡Y botas! ¡Me encantan tus patas de mono rana! ¡A mí también! ¡Botas! ¡Ay! ¡Llegaste! ¡Justo a tiempo para empezar! ¡All right! ¡Aquí estás! ¡Come on, Birdfly! ¡Viva! ¡Welcome, friends! ¡Bienvenidos al baile de las mariposas! ¡Ya es hora de que todos elijan qué clase de alas quieren! ¡Yo quiero alas de mariposas! ¡Oh! ¡También yo! ¡También yo! ¡Yo quiero alas de luciérnaga! ¡Y yo quiero unas alas de libélula! ¿Qué clase de alas quieren ustedes? ¡Ah! ¡Very good! Cuando vean el destello mágico en el aire, aleten con sus brazos para que todos podamos tener alas. ¿Listos? ¡Ahora! ¡Aleten sus brazos! ¡Aleten! 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 ¡Más rápido! ¡Aleten! 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 ¡Sigan aleteando! ¡Aleten! 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 ¡Sí! ¡Aleten! Llegamos al fin, pasamos por mucho ¡Alas tenemos! ¡Es el baile de las mariposas! ¡Probémoslas! ¡Podemos volar! ¡Podemos volar! ¡Miren las alas de todos! ¡Oye! Tal vez ese sujeto con sombrero pueda ayudarnos ¡Veamos! Disculpe, señor ¿Sí? Nos preguntábamos si usted podría... ¿Si podría darles un sombrero? Pues, realmente no necesitamos un... Por supuesto que sí ¿Quién no querría un lindo sombrero para su cabeza? Bueno, han llegado al lugar correcto Sombrero, sombrero, tengo muchos sombreros Lo que tú quieras hacer, para eso tengo un sombrero ¡Vamos! ¡Pruébate uno! Lo que tienes que hacer es hallar el sombrero ¡Que mejor te haga ver! ¡Sí! ¡Tu sombrero encontrarás! ¡Dora! ¡Mira todos esos sombreros! ¡Sí! Los que usan estos sombreros ¡Apagan los incendios! ¿Qué parecemos? ¡Correcto! ¡Bomberos! ¿Quién usa estos sombreros? ¡Ayuda a mantener la paz! ¡Oh, sí! ¿Qué parecemos? ¡Policías, oh, sí! ¡Sé que ven estos sombreros cuando al circo ustedes van! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué parecemos? ¡Payasos de circo! ¡All right! Un sombrero para el mar Y para el espacio viajar Si quieres un sombrero ¡Este es el lugar! Aquí tienes un sombrero por si empieza a llover Y un sombrero de maquinista si eso quieres ser Un sombrero rojo O uno azul ¡Vamos, tu sombrero! ¡Encontrarás! Tienes que hallar el sombrero que más quieras tú ¡Sí! Llegamos a la tienda de bicicletas Excuse me, miss Vinimos a retirar una bicicleta ¡Sí, sí, sí! ¡Es una bicicleta para botas al mono! Si quieren pueden entrar y pedirla Yo iré en un momento Oh, aquí hay un montón de bicicletas ¿Botas? ¿Cuál es la tuya? Mmm, quizás es... Oh, aquí tengo una foto de mi bici Busquemos la bicicleta de botas Recuerden, la bicicleta de botas es amarilla Tiene dos ruedas y una bocina roja ¿Esta bicicleta es amarilla? ¡Sí! ¿Tiene dos ruedas? ¡No! Esta bicicleta solo tiene una rueda Esa no es mi bicicleta ¿Esta bicicleta es amarilla con dos ruedas? ¡Sí! ¿Pero tiene una bocina roja? No, esta tampoco es la bicicleta de botas ¿Esta bicicleta es amarilla con dos ruedas y una bocina roja? ¡Sí! ¿Entonces esta es la bicicleta de botas? ¡Sí, lo es! ¡Bien hecho! ¡Esta es mi bicicleta! ¡Encontraron mi bicicleta! ¡Gracias, gracias! ¡Ahora estoy listo para usarla! ¡Mmm! ¡Pero creo que olvidas algo, botas! Para usar su bicicleta, botas necesita algo en la cabeza ¿Qué debería usar, botas? ¡Sí! ¡Un casco! Aquí tienes botas Para proteger mi cabeza Recuerden, cuando anden en bicicleta siempre deben usar casco ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¿Estás listo para probar tu bicicleta nueva? ¡Sí! ¡Ya es hora! ¡Ya es hora! ¡Uh, uh! Botas va a usar su bicicleta por primera vez ¡Uh! ¡No puedo esperar! ¿Me darás un empujoncito, Dora? ¡Claro, botas! ¡Botas! ¿Aún estás sosteniéndome, Dora? ¡No, botas! ¡Lo estás haciendo solo! ¡Mírenme, mírenme! ¡Estoy usando mi bicicleta nueva por primera vez! ¡Igual que un chico grande! ¡Yujú! ¡Vamos, botas! ¡Conseguimos la primera bicicleta de botas en la tienda de bicicletas! ¡Llegamos al Lago Ventoso! ¿Cómo vamos a cruzar, Dora? ¿Qué puede llevarnos a través del lago? ¡Y es The Sheep! ¿Y quién está pilotando el barco? ¡Botas! ¡Ayúdennos a llamarlo! ¡Digan hola, botas! ¡Más fuerte! ¡Hola, botas! ¡Hola, compañeras! ¡Hola, Dora! ¡Mira, soy el Capitán Botas! ¡Genial, botas! ¡Capitán Botas! ¡Capitán Botas! ¡Tenemos que llegar al castillo para volver a convertir en un chico al Príncipe Miguel! ¡Oh, puedo ayudarlas! ¡Suban al barco! ¡Pisar velas! ¡Tierra a la vista! ¡Cruzamos el Lago Ventoso! ¡Muy bien hecho, Capitán Botas! ¡Y gracias a ustedes por ayudar! ¡Hasta luego, marineros! ¡Yujú! ¡Llegamos a la biblioteca! ¡Llegamos, pollitos! ¡Llegamos! ¡Miren! ¡Botas trajo a Dora! ¡Y su linterna! ¡Lo lograron! ¡Lo lograron! ¡Es la hora del cuento! ¡Viva! ¡Gracias por traer a Dora a ayudar, Botas! ¡Oh, vaya! ¡Se está ocultando el sol! ¡Ah, Dora! Necesitamos que Linterna alumbre súper, súper brillante para que podamos leer el cuento. ¡Estiren su mano y giren la manivela! ¡Giren, giren, giren! ¡Giren, giren, 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 giren! ¡Yujú! ¡Viva, viva, viva! ¡All right! ¡Yupi! ¡Fantastic! Y ahora es... ¡Hora del cuento! ¡Cuento, cuento, cuento! ¿Nos podrías leer el cuento, please, Dora? ¡Oh, sure, Cheek! ¡Oh, yo conozco este cuento! ¡Es la historia del gran pollo rojo! ¡Oh! ¡Esto les va a encantar, pollitos! Había una vez un pequeño pollo rojo que vivía sobre una gran colina roja. El pequeño pollo rojo era muy, muy pequeño. ¡Él no podía correr tan rápido como sus amigos! ¡Poc, poc, poc! ¡Era tan pequeño que tenía que tener mucho cuidado o sus amigos lo pisarían! ¡Poc, poc, poc! ¡A él no le gustaba ser tan pequeño! Entonces, una noche, cuando el pequeño pollito rojo se fue a la cama, vio un grupo de estrellas que formaban un gran pollo. ¡Poc! ¡Él pidió un deseo a las estrellas que lo hicieran grande! ¡Poc, poc! ¡Y adivinen qué sucedió en la mañana! Cuando el pequeño pollito rojo se despertó, ya no era pequeño. ¡Era un gran pollo! ¡Era tan grande como una casa! ¡El gran pollo rojo estaba tan feliz que hizo un baile batiendo sus alas y elevando sus patas! ¡Ese es mi cuento favorito! Gracias por leernos, Dora. Y gracias, linterna. No habríamos podido hacer la hora del cuento sin tu luz súper brillante. ¡Gracias!